el tema electoral allá en Estados Unidos. Nos acompaña vía telefónica Fausto Pretelin, quien es analista internacional y colaborador de este espacio. ¿Qué tal, Fausto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Pues bueno, ya fue elegido Donald Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos. Vemos protestas en este país en contra de su elección, pero por otro lado vimos, por su parte, un discurso mucho más suave, un discurso más conciliador, una reunión con Barack Obama. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que tú mencionas en primera instancia es preocupante. Habla de que la mitad de la población no lo desea, no lo quiere. Y su lenguaje florido, sus amenazas, su xenofobia, esos rasgos que de alguna manera anteriormente no eran concebibles en un presidente, y mucho menos en un país como Estados Unidos, ¿hasta dónde van a llegar? Es la gran pregunta. ¿Qué va a seguir? Necesita, de alguna manera, bajar esa tensión. No veo en corto plazo que lo pueda lograr, pero quizás este discurso que tú mencionas en tu segunda parte de la pregunta, pues tranquiliza, sí, en algún momento a los mercados financieros de Estados Unidos, no tanto de México, pero no sé si vaya a ser consistente. Es decir, esa es la gran pregunta, la gran incógnita. Saltar de la ficción, saltar del marketing político, saltar de un empresarial hacia la silla de la Casa Blanca es muy complejo, de alguna manera tiene que ser una mutación difícil, inconcebible, quizás. Y es la gran incógnita, Susana. Aquí lo preocupante es los gritos de terrorismo, es decir, el terrorismo no es un acto final de muerte, sino el terrorismo también es una amenaza, ¿no? Y la amenaza de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños en contra, de los migrantes, la amenaza de que esos grupos radicales de derecha vayan a crecer más, porque ahí están, ahí están, ya fueron alimentados por los verbos de Donald Trump, van a causar un problema grave que salga del control del propio gobierno de Estados Unidos. Ojalá que no suceda, pero de alguna manera las circunstancias ya lamentablemente no pueden ser tratadas con lo políticamente correcto, los escenarios ya no pueden ser concebidos como ocurría hasta hace algunas semanas, sino que hoy al haber un outsider de la política aproximadamente en la Casa Blanca y con esa irritación que causa su imagen, pues es muy complejo aventurarse a decir, se puede retransitar de manera terciopelada. Simplemente, Susana, te diría ver de la cara a Obama el día de ayer cuando lo recibió en la Casa Blanca. Así es. Es mucho más importante que lo que se trató de lo que hablaron, al menos ante la opinión pública, es una imagen dura, difícil de asimilar, y habla precisamente de Obama, que es un mago en la comunicación no verbal también, como la verbal. Y de ese temor, de ese miedo, no miedo, sino de ese enojo que tiene Barack Obama. Es una postura, me parece que muy clara, está de muy mal humor, y no se sabe cómo se puede controlar. Yo creo que él, Obama va a jugar un papel importante en los próximos 60 días, porque de él depende que de alguna manera se vaya asimilando este tránsito de la ficción, del marketing político a la realidad. Así es, un Barack Obama desencajado, Fausto, y pues veremos cómo se lleva a cabo este periodo de transición con esta relación entre Barack Obama y Donald Trump. Muchas gracias por el análisis, Fausto. Buenas tardes. Muy buenas tardes.